Juan Carlos Regis, diputado de la 61ª Legislatura de Zacatecas, presentó la iniciativa de punto de acuerdo para solicitar al Congreso de la Unión que ordene a la Auditoría Superior de la Federación audite todo lo que tiene que ver con la planta de tratamiento OSIRIS, ubicada en el municipio de Guadalupe. En el tema de las licitaciones, en el tema de la puesta en marcha, en días pasados a solicitud de algunos ciudadanos preocupados por el medio ambiente, hicimos una visita de manera física a la planta, dado que había algunas declaraciones de que estaba funcionando al 30% de su capacidad. El día que nosotros fuimos, pues tenía cerca de un mes y una semana que no estaba funcionando, más grave aún. Y bueno, estuvimos viendo cómo llegaba así el agua, las aguas residuales entraban a la planta y así como entraban por un costado, pues salían por el mismo arroyo. Y bueno, pues esto genera un grave problema de contaminación ambiental, contaminación de nuestros suelos y bueno, pues es algo muy lamentable porque según personal de la GIAPAS, que es quien retoma o recibe este proyecto, pues se invirtieron nada menos que 260 millones de pesos. Se solicite al presidente de la Comisión de Vigilancia de la 62ª Legislatura de la Cámara de Diputados Federal, Ciudadano José Luis Muñoz Soria, ordenar al Auditorio Superior de la Federación, audite y revise la planeación, diseño y construcción, puesta en marcha, operación, capacitación y mantenimiento, así como los costos de toda la obra de la planta de tratamiento CIRIS del municipio de Guadalupe, Zacatecas. Segundo, se exhorta al Poder Ejecutivo que flexibilice las reglas de operación del Gobierno del Estado de Zacatecas, a fin de que sean los municipios, en base al artículo 115 constitucional, los que determinen la planeación y ejecución de todas las obras hídricas, perdón, de todas las obras hídricas, en las cuales estén previstas la participación de organismos como SAMA y CINFRA. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.